Así es, Manuela, seguimos aquí en Andicom y hoy vengo a presentarles dos invitados muy especiales. Uno de ellos es Néstor Cardona, programador experto en robots y AL3, esta preciosura que ustedes están viendo en pantalla, que es su innovación. Néstor, bienvenido y cuéntanos de qué se trata. Nuestra empresa genera soluciones de integración en torno a la robótica, en torno a la inteligencia artificial y cámaras digitales en general. Cuéntanos qué hace exactamente L3. L3 es un apoyo en torno a la seguridad, la inspección. Cuenta y está dotado con una cámara al cual se le ejecutan modelos de inteligencia artificial y se puede entrenar para detectar personas, para detectar cosas o simplemente evitar obstáculos y poder navegar en cualquier entorno cambiante. ¿Y cómo funciona? ¿Yo le tengo que dar instrucciones o él es completamente autónomo? Tú le puedes dar instrucciones, tomar el control de manera manual o también se le pueden programar rutinas para que él simplemente haga sus recorridos y se dé cuenta en todo momento su entorno y cómo debería manobrar en él. Ok, o sea que si yo comprara a L3 y me lo llevo a mi casa, ¿en qué me podría ayudar la cotidiana? Te puede ayudar en muchas cosas. Una de ellas es la seguridad, inspección con las cámaras, cámaras térmicas, cifras rojas y también en apoyo, por ejemplo, al adulto mayor o apoyo a personas con discapacidad o movilidad reducida. Si yo le doy la instrucción de abrirle la puerta a mi mamá a las 2 de la tarde, ¿se podría hacer? Claro que sí y con la inteligencia artificial te verificaría que efectivamente sea la persona y que no le vaya a abrir a ninguna otra persona. Bueno, un proyecto muy, muy espectacular. Cuéntanos de dónde surgió esta idea, ¿cómo se te ocurrió? Vale, nosotros desde Cali siempre estamos buscando cómo innovar, cómo generar ingeniería, soluciones en cuanto a la tecnología y que sea producto y talento colombiano. Tenemos y contamos con toda la mano de obra necesaria y el nivel de ingeniería para poder llegar a ello. Bueno, entonces ya saben, la invitación a todos los colombianos y colombianas es que adquieran habilidades digitales para algún día volverse expertos y así lograr que Colombia sea una potencia digital.